Hola, ¿qué tal? Es un gusto que me acompañes en este martes en una emisión más de Espacio Informativo Antorcha TV. Quédate conmigo en los siguientes minutos que tenemos mucha información. Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV El Ayuntamiento Antorchista de Tepeji de Rodríguez, Puebla, que encabeza a la profesora Alondra Méndez, sigue trabajando en favor de la niñez del municipio, a pesar del recorte presupuestal del gobierno federal. Vamos a ver la siguiente nota. Entrega Edil de Tepeji, Obras en Zacatepec. El Ayuntamiento Antorchista de Tepeji de Rodríguez, rehabilitó la cancha y los sanitarios de la Escuela Primaria Benito Juárez, de la comunidad de Zacatepec. ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Una, a la de dos y a la de tres. ¡Bravo! En reunión con padres de familia, directivos y maestros de la institución, Alondra Méndez Betancur, presidenta municipal, entregó las obras y señaló que los integrantes de Cabildo están dando prioridad a las peticiones del sector educativo. Mejorar la infraestructura escolar significa dar condiciones adecuadas para que las actividades se realicen en un ambiente agradable y limpio, afirmó. La alcaldesa antorchista lamentó que los recortes presupuestales del gobierno federal están limitando la construcción de obra social y la solución a necesidades importantes de las comunidades del municipio, por lo que convocó a la ciudadanía a cerrar filas en torno a la lucha por la consecución de las obras como pavimentación de caminos, electrificaciones, entre otras. Lo que estamos haciendo aquí en Zacatepec es fundamentalmente en beneficio de los niños. Es para beneficio de ellos porque finalmente es lo más importante que tenemos y lo que se busca es darles mejores condiciones para que ellos puedan desarrollarse de una mejor manera en esta etapa tan importante de su vida. Y voy a seguir trabajando para los niños y para los jóvenes. Con información de Claudia Villanueva, informó para Antorcha TV, Ana Cruz. ¡Aplausos! Como parte de los festejos decembrinos, jóvenes artistas formados por el movimiento antorchista llevaron cultura a diversas comunidades de Puebla. La información completa en la siguiente nota. Como parte del proyecto cultural de Antorcha Revolucionaria, los alumnos de la Casa de Cultura Inzóchit Incuícatl del municipio de Cohuecan ofrecieron un gran banquete cultural navideño a los pobladores de la comunidad como parte de las actividades que se realizan. Desde muy temprano, cientos de habitantes se dieron cita para contemplar el amplio programa cultural a cargo de los grupos quienes presentaron Bailes de Colima, Bailes de Veracruz, La poesía Adelante de José Agustín Quintero, La poesía No crió a mi hijo para ser soldado de Emilio Kerr, entre otros. Finalmente, Eduardo González Galván, responsable de la Comisión Cultural de Antorcha, invitó a los niños y jóvenes a ser parte de los clubes culturales que se imparten en esta casa cultural y que son totalmente gratuitos. Con imágenes de Irving Reyes, reportó para Antorcha TV, Jesús Macri. En Tecomatrón, Puebla, los jóvenes moradores de la Villa Estudiantil festejaron un año más de lucha y de éxitos en sana convivencia y se preparan para participar en la vigésima espartaqueada deportiva. Vamos a ver la información. Más de 700 estudiantes de la Villa Estudiantil Aquiles Córdoba Morán realizaron un convivio para celebrar un año de éxitos académicos, de desarrollo cultural y actividades deportivas. El convivio estuvo amenizado por un gran banquete cultural donde se contó con la participación de los mismos estudiantes, los cuales declamaron, cantaron y bailaron para todos sus compañeros y maestros. Los moradores han entendido que la filosofía del municipio es luchar unidos y organizados porque sólo así las autoridades resuelven sus necesidades. Luego de la batalla que dieron por el suministro eléctrico, ha quedado claro que no están solos. El responsable de la Villa Estudiantil, René Hernández Cruz, mencionó que los jóvenes deben aprender a organizarse, a hacer política y educarse para servir al pueblo. La juventud debe cuestionarse, si no son los jóvenes con su vigor, su energía y su fuerza los que organizan y educan el pueblo, ¿quién lo hará? Son ustedes, ustedes los jóvenes son preparados, concientizados y decididos a hacer política honrada y cienes a los intereses del pueblo, pobre de nuestra nación. Los estudiantes pobres tienen derecho a educarse y como dijo Matín, una vez educados deben contribuir a la educación de los demás. El festejo finalizó con la tradicional cena y piñatas, las cuales demuestran la unidad, el entusiasmo y la alegría de pertenecer a este gran colectivo. Hasta aquí con la información, no es un gusto que me hayas acompañado en una emisión más de este espacio informativo Antorcha TV. Yo te espero mañana con más información, que tengas un excelente martes.